Bueno, gracias María Mercedes, María Mercedes Granda, con este importante tema de declaraciones de la ministra de Gobierno. Ante la falta de respuestas de la Municipalidad de Cuenca sobre el tranvía, la ciudadanía y los comerciantes del centro histórico de la ciudad, piden al alcalde Pedro Palacios que ordene el funcionamiento del nuevo sistema de transporte público. El tranvía está dentro de las principales preocupaciones de los cuencanos, esto por la incertidumbre sobre cuándo funcionará el sistema. Los ciudadanos tienen varias sugerencias. Es importante para la ciudad porque pese a que fue una obra desproporcionada que causó tanto problema a la colectividad, pero que al final está ejecutada y es necesario que la ciudad por lo menos reciba este beneficio que se trata de implementar. Está bonito todo de verle, el proyecto es muy bonito, pero yo creo que ha dado mucho problema especialmente al negocio, a la economía, y es algo que está invertido y votado y sería conveniente es de que ya se dé inicio a ese proyecto que es muy bonito. Ahora ya que empieza a funcionar mucho tiempo parado, recursos de los cuencanos, de los azuayos ahí invertidos y hasta el momento no hay ninguna solución. Un fracaso gastadero de dinero, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Es lamentable porque ya se ha hecho la inversión y yo pienso que ya se debería buscar algún mecanismo de que ya los gobiernos o el gobierno de aquí ya procure que ya funcione. Los comerciantes también tienen sus preocupaciones después de tanto esfuerzo y sacrificio, no está funcionando el tranvía, dicen. De allí que piden acciones inmediatas por la ciudad. La facilidad que nos den para poder hacer la recepción de obra, como dijo la alcaldía, para poder hacerse cargo la alcaldía del tranvía. De lo contrario, todo lo que está y lo que viene sería un problema muy grave y nos llegaría a pasar lo mismo que pasamos ya años atrás. Así todavía se espera respuestas sobre el proyecto emblemático de Cuenca, que aún no funciona y tampoco tiene fecha para hacerlo. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.